El estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina, esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía de serilla Ella sabía que él sabía que algún día pasaría Ella sabía que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apuras, no te vengas, el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la tierra, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida En ese bar tan desierto nos esperaba el encuentro Encuentro Ella cegó en limusina, amarilla por supuesto Él se acercó de repente, la miró tan de frente De frente Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía que él sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no detengas, el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Flores amarillas Él ya sabía que él sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no detengas, el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que él sabía, él sabía, él sabía, él sabía Y se olvidaron de sus flores amarillas No te apures el set Aplausos Gracias.